El presidente salvadoreño Nayib Bukele y el presidente guatemalteco Alejandro Yamatey firmaron un acuerdo para que los vuelos entre ambos países sean considerados domésticos, con el fin de poder reducir su costo, fomentar el turismo y la integración centroamericana. Durante el encuentro, ambos mandatarios hicieron otros importantes anuncios relacionados con la integración de los dos países y su prosperidad económica. Hemos concluido con el presidente Bukele que se tienen que reunir las personas encargadas del tema de frontera, de migración, para que podamos, en el término más allá de un mes, estar eliminando las fronteras de personas entre El Salvador y Guatemala. Y en los siguientes tres, cuatro meses, estar eliminando las fronteras de aduanas, de mercancías, de manera que el sueño tan añorado de tener libre tránsito de personas y mercancías entre Guatemala y El Salvador sea una realidad. Hemos hablado con el presidente Bukele sobre la necesidad de que planteemos al Banco Centroamericano de Integración Económica, que el proyecto del tren que estamos viendo los dos, cada quien en su país, lo unamos en un solo proyecto y hemos ofrecido al Salvador algo sin precedentes en la historia de la integración centroamericana. Y hoy quiero anunciarlo públicamente porque vamos a explorar ya, cuanto antes, la posibilidad de que El Salvador tenga un puerto en el Atlántico, en el Atlántico guatemalteco. De manera de todavía seguir integrándonos más, donde nosotros estaríamos dándolo, entregándolo en una concesión de una alianza público-privada hacia El Salvador, para que pudiera desarrollarlo. Necesitamos ver los estamentos legales, jurídicos, de los pasos que hay que seguir, de los ministros de Economía y principiar a caminar en eso. Es un ofrecimiento que le hemos hecho a El Salvador. Consideramos que es lo justo, lo correcto. Lo que queremos hacer ahora es pasar de los discursos, pasar de las mesas de trabajo, pasar de las buenas intenciones a los hechos y que la gente vea realmente cómo podemos unir en todos estos diversos temas, estos dos países que tenemos una historia común y por ende deberíamos de tener un destino común también. Además, creo que no siempre se encuentra esa sinergia cuando hay dos presidentes. Normalmente, pues uno va a jalar por un lado, otro va a jalar por el otro. En el caso del presidente Yamatey, pues creo que ambos estamos jalando por el mismo lado. Ambos tenemos una visión similar de lo que queremos para nuestros países y realmente me esperanza mucho ver lo que podemos hacer para nuestras economías, para nuestros turistas, para el pueblo, para ambos pueblos, que al final lo que quieren es bienestar, más empleo, desarrollo económico y creo que eso vamos a lograrlo con esto, no solo con este paso que estamos dando, sino con todos los demás pasos que vamos a dar en los próximos meses. Tanto Bukele como Yamatey coincidieron en la necesidad de lograr una Centroamérica unida y aseguraron que es importante actuar para que más países de la región se sumen. Este es un informe de la prensa gráfica punto com.